¡Hola, hola, 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 chicos! Bienvenidos a esta nueva edición de How Gameplays. En esta ocasión vamos a empezar un nuevo jueguito porque estamos celebrando el día del terror, bueno, el mes del terror, este, y de los muertos y todas esas cosas. Vamos a jugar el Plantas contra Zombies. Vamos a ver qué tal. Estamos comenzando desde cero esta nueva aventura. ¡Sí! A ver qué tal nos va, muchachitos. Ah, disculpen si se ve como de no tiene señal y todo eso. El play es un poco difícil de capturar, pero bueno, ahí está. Vamos, chicos, nueva aventura. Plantas contra Zombies. Ahí está. ¡Sí! ¡Nice! Dice Plantas contra Zombies. Presiona X para comenzar. Perfecto. No les voy a mentir, ya lo había probado porque tenía que ver si se capturaba bien, pero, este, solo saqué un trofeo. No avancé mucho, no avancé prácticamente nada, nada, nada. Ok, solamente están pasando los créditos. Quería darle como más emoción, pero ahí están los créditos. Vamos, 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 vamos. Sí se escucha bien el volumen, chicos. Muy fuerte, muy bajito. No sé qué opinen. Creo que se escucha bien, ¿no? A ver, está cargando, chicos. ¡Ay! Tiene mucho tiempo que no juego el Plantas contra Zombies. Estoy muy contento. Dice, presiona X para comenzar. Perfecto. Queremos sangre. ¡Claro que sí! Dice, defiende tu propiedad por derecho contra los zombies. Miren, hay más formas de comenzar, hay muchas formas de jugar, pero vamos a ponerle nada más. ¡Ah, miren! Dice Adventure. A ver, ¿no? ¿Saben qué? Salir del juego. Voy a tener que volver a empezar y voy a tener que volver a grabar. ¿Por qué? Porque voy a borrar mis archivos de guardado. Sin querer se avanzó solito y no podemos, este... Vamos a empezar como si fuera desde cero, desde cero. ¡Buenas noches, Hulk! Dice Ikequito. Muchas gracias Ikequito por pasarte. ¿Cómo estás? ¡Uy, qué miedo! Dice Don. A ver, aquí está herramientas de datos de juego. ¿Dónde es lo de...? Intento... Herramienta de datos guardados del PlayStation. Ah, miren, esto es lo que vamos a borrar. ¿Cómo lo borro? Ah, con triángulo es opciones. Eliminar. Eliminar. Eliminando. Muy bien, vamos a empezar como si fuéramos desde cero. Aquí vamos, chicos. Vamos a empezar a grabar otra vez. Una disculpita. ¡Hola, hola, 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 chicos! Bienvenidos a esta nueva edición de How Gameplays. En esta ocasión vamos a comenzar este jueguito tan hermoso que tenía muchísimo tiempo que no jugaba, que es el Plantas contra Zombies. Ya que estamos celebrando el mes del terror, pues ya jugamos Five Nights at Freddy's. También vamos a jugar Plantas contra Zombies, que si bien no da tanto miedo como el Five Nights at Freddy's, pues sí, tiene como esa temática como de... Entonces vamos a ver qué tal nos va, chicos. Tiene mucho que no juego este juegazo. Planta contra Zombies. Presiona X para continuar. Vamos a ver si dice aventura es el modo normal. Sí, precisamente lo que yo quiero es jugar el modo normal. ¡Perfecto! ¡Qué bonito! Sony Online Entertainment. Todo esto se ve un poquito viejito, chicos. Se nota que ya el juego tiene sus añitos. Miren, es del 2009, 2009, 2011. ¿Cuánto tiene entonces ya? ¿Como 15 años? Oye, ya tiene muchos años este jueguito. Miren, está cargando. Perfecto, estoy emocionado. Tiene muchísimo que no juego el Plantas contra Zombies, pero qué genial. ¡Sí! Perfecto, aquí vamos. Dice, presiona X para comenzar. Vamos a apretarle X. Miren, tenemos muchas formas de jugar. Incluso hay extras, pero como estamos empezando desde cero, pues vamos a comenzar la aventura. Pop Games presenta. ¡Plantas contra Zombies! ¡Sí! ¿Qué rayos fue eso? Pero ya comenzamos, chicos. Lo primero, obviamente, es un tutorial. Comenzamos con un pequeño tutorial. Nada más nos enseñan a plantar los girasoles y las plantitas. Presiona X en el pasto para plantar tu semilla. Miren, se maneja como si fuera un mouse o algo así. Es con el análogo, pero se mueve. Dice, sigue coleccionando soles. Los necesitarás para crecer más plantas. Mira, ahí ponemos otra plantita. Al principio va a estar súper fácil. Nada más es cosa de poner plantitas. Miren, solo hay una hilera de jardín. Esto va a estar facilito. Y hay que esperar a que se cargue la plantita. Porque aunque ya tengamos los soles, a veces se tardan también en carga. Muy bien. Vamos a poner los guisantes. ¡Lanzaguisantes, no se llaman! Tienen mucho que no juego el juego. Pero qué hermosos. Todos recordamos a estos personajes. ¿Sí o no, chicos? ¿Sí o no? Me dicen en el chat. Oye, Howly, ¿te pasarán las dos aventuras? La verdad es que nunca jugué el dos. El único que he jugado es el uno. Y la verdad me encanta el uno. No sé cómo esté el dos. ¡Oh, bien! Bien, ya terminamos el primer desafío. Chicos, conseguimos el pequeño girasol. Esto está muy relajado para hacer de Halloween. Obtuviste una nueva planta, dice aquí. Te da sol adicional. Es el girasol. Qué bien, qué bien. Siguiente nivel. Vamos por el siguiente nivel. Muy bien. Me encanta cómo se ve allí el reto que va a venir. Los zombies que van a venir. Miren, primero ponemos con L1 y R1. Podemos cambiar al tipo de plantita que queremos poner. Vamos a empezar, desde luego, con los girasoles. Y estamos coleccionando. Siento que va a estar ultra regalado el jueguito, chicos. La verdad, siento que va a estar muy fácil. Esperemos que no tanto. Miren, está cargando la florecita porque no nada más por ya tener los soles ya puedes plantar. Tienes que esperar a que cargue. A ver, entonces, vamos a poner primero muchos girasoles. Yo creo que unos seis es suficiente. A ver, ya tenemos también bastantes para poner nuestro primer lanzaguisantes. Aquí viene el primer lanzaguisantes. Lo voy a poner aquí. Y cuando salga uno de sol, perfecto. Ponemos más girasoles. Uy, ya tenemos bastantes, bastantes de girasol. Vamos a poner aquí este lanzaguisantes. Ah, no puedo ponerlo. No puedo ponerlo. Ay, se me están yendo los soles. No, ya estamos empezando mal. A ver, bueno, miren, aquí podemos poner este. Ah, muy bien, muy bien, chicos. No hay nada que temer. Vamos a poner aquí otro girasol. Tal vez estoy equivocándome un poquito. Vamos, vamos, aquí está. Vamos a agarrar los soles, que no se nos pasen. Vamos a poner un lanzaguisantes más aquí abajo. Y más girasoles, porque pues nunca están de más. Estoy poniendo bastantes. Ya con esto tengo de sobra, de sobra. Miren, acá arriba no tengo. Entonces, ya es hora de poner. Ya es hora de poner. Muy bien, sí tenemos suficientes solecitos. Creo que puse demasiados. Miren, ya tengo demasiado sol. A ver, vamos a poner uno más aquí. Perfecto. Ya tenemos dos lanzaguisantes ahí abajo. Y nada más que cargue uno, ponemos uno más en medio. Ya así vamos a tener dos en todas. Perfecto, miren. Vamos súper bien. Coloca Five Nights at Freddy's in Custom Night. Y el código es 1987. Es un secreto y un susto, dicen. Ay, no, eso no lo he intentado. Pero sí me dan ganas. Voy a probarlo. Muchas gracias, Jorge, por ese gran tip. A ver, vamos a seguir. Miren, ya tenemos demasiado sol. Creo que puse demasiados girasoles. Pero bueno, lo que importa ahorita es esperar a que carguen para poner los lanzaguisantes. Lo que sí es que se ve genial, ¿eh? Oh, ya acabamos. Muy bien. Está muy fácil, pero al principio es puro tutorial. No, está asimétrico, dicen. ¿Está asimétrico qué? Dice, conseguiste una nueva planta. La bomba cereza explota a todos los zombies en una área específica. Perfecto. Me queda más que claro. La bomba, sí me acuerdo todavía cómo usarla. Si no lo haces con simetría, me enojo, dicen. Sí, no quedo simétrico, pero casi siempre juego yo simétrico, chicos. Sí, 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 siempre juego simétrico, aunque no lo crean. Sigue siendo nada más de tres hileras. Qué curioso. Pero bueno, vamos a poner otro girasol. Vamos jugando. Es chistoso cómo este juego hace que la gente le guste que sea simétrico. A mí también me gusta que sea simétrico, si no me siento raro. Pero sí, muy bien, muy bien. Vamos a empezar. Miren, ya hay un par de lanzas... ¿Saben qué? Voy a poner mi primer lanzaguisantes para no arriesgar. Ya empiezan a salir los zombies. Ya se va a poner un poco más difícil. Aunque la verdad sigue siendo todavía bastante fácil. ¿Saben qué es lo único que no me gusta? Lo de la noche. Los niveles de la noche se me hacen bien... Bien, este... Cansados, como que sin tanto chiste. No me divierten tanto. Oh, oh. Vamos, miren. Vamos a poner otro lanzaguisantes por acá. Dos filas de girasoles siempre es buena idea. A mí me gusta incluso poner tres. Tres hileras. ¿Por qué no? ¿Cierto? A ver, vamos a poner... De hecho, aquí está ya la segunda hilera. Y tan pronto salga más sol pongo más lanzaguisantes porque abajo no tengo. Y ya tenemos que poner nuestro primer lanzaguisantes. Ahí está. Ojalá que le dé tiempo a los chicos de destruir lo que... El zombie que ahí viene. Siempre me ha gustado hacer eso. A ver, dame más solecitos. Dame más solecitos. Vamos muy bien, ¿eh? Creo que vamos muy bien. A ver, vamos a poner más lanzaguisantes acá arriba. Y un pequeño girasol. Ya, con esto tenemos suficiente. Suficientísimo. A ver, vamos a juntar. Vamos a poner aquí una pequeña... Bueno, es muy pronto para la bomba. Pero vamos a estrenarla. Ahí está. Vamos a seguir juntando solecitos. Creo que vamos súper, súper bien, chicos. Vamos a poner otro lanzaguisantes aquí porque está llegando uno con casco. Ya no es necesario poner más girasoles, en mi opinión. Miren, la cereza se tarda mucho en recuperarse para volverla a usar. Sí, es muy limitada, ¿no? Aquí vienen más lanzaguisantes. No, 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 no. Digo, tenemos que poner más lanzaguisantes. ¡Ya vienen más! ¡Ya vienen más! Creo que puse demasiados girasoles. Pero bueno, vamos a coleccionarnos. Vamos a juntar. Aquí está. Vamos a seguir juntando sol. Perfecto. Vamos súper bien, muchachitos, creo yo. Ya tengo muchísimo, muchísimo. ¡Bien, bien, bien! ¡Ay, no! ¡Ah, es que explota! Explota al momento. No explota cuando tú quieres. ¡Ah, es como un último recurso! ¡Ah, pensé que era como una granada! Pero no, esas son las que se ponen abajo, ¿no? Y que son como... Y tienen como una antenita roja, ¿no? ¡Ah, perfecto! ¡Y no nos han desvivido ni una sola plantita! ¡Sí! Muy bien, muy bien. Conseguiste una nueva planta. Se llama Walnut. Es como... No es de pared o algo así. No es pared, algo así. Bloquea a los zombies y protege a las otras plantas. Perfecto. Poco a poco nos van presentando a los nuevos personajes. Y las cosas que vamos a usar para irnos protegiendo. ¡Oh, oh, oh! Al fin ya está el campo completo. Ahora sí. Aquí viene, chicos. Vamos a plantar luego, luego girasoles. Vamos, vamos, vamos. Ah, aquí hay más. Rápido, rápido. Así lo ponemos. Perfecto. Lo importante es apurarnos un poquito. A mí me gusta poner de menos dos hileras de... De girasoles. Pero si se pueden tres, de una vez tres. Claro que sí. Ahí está. Ya vienen los zombies. Los primeros zombies. Y no cae todavía suficiente sol para poner mi primer lanzaguisantes. Entonces, vamos a poner aquí esto. Muy bien. Igual y sí me va a salir ya uno. ¿Sabes qué? Voy a poner... Ay, no. Es que no va a ser muy simétrico. Pero bueno. Vamos a poner esto aquí. Sí lo desvive, ¿no? Dime que sí le da tiempo de desvivirlo. Dime que sí le va a dar tiempo de desvivirlo. No, 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 no. No, 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 no. Creo que... No, sí se lo comió. No. Voy a tener que poner esto. No, y todavía no tengo la pala ni nada. No, no, no. Primer error de la noche, chicos. No, 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 no. Primer error de la noche. A ver, lanzaguisantes. Ah, no tengo la pala como para pegarle a estos, ¿eh? No, chin. Empezamos muy mal. ¿Saben qué? Voy a ponerlo aquí para que al menos le pegue a este. Ahí, ya, 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 bien, bien, bien. Ahí está. ¡Uf! Me salvé. ¡Uf! Bien, 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 bien. Vamos a poner más girasoles para que haya más cosillas. No sé si debí poner algo más allí. Lanzaguisantes. Al menos un lanzaguisantes aquí, sí. Vamos. Ahí está. Miren. Más girasoles, más girasoles. Ya me estoy poniendo nervioso. No estoy jugando tan bien como recordaba que era de fácil. Vamos a poner más girasoles acá. Repito, nunca sobran. Aquí vamos a poner esta pequeña cosilla. Oh, oh. Oh, oh. Falta uno de sol. Falta uno de sol. Falta uno de sol. Aquí. Muy bien. Sí lo desvive. Dime que sí lo desvive. Ya no quedó simétrico, chicos. Lo siento. A ver, ahí está. Así otra plantita. Ah, no. No debí poner allí. Me falta hasta abajo. Me he puesto hasta abajo. ¿Saben qué? Ah, en esta todavía no se recupera esta cosilla. Bueno, sí pudimos. Perfecto. Creo que vamos bien. Decir. Ah, miren, abajo dice el nivel. ¿Y cuánto falta? Creo que en la versión de celular no dice así. Y la barra de abajo que te indica cuánto te falta y todo eso. Creo que no aparece, eh. A ver, ahí está. Vamos a poner uno más de girasol porque falta aquí uno abajo. Va más o menos simétrico, ¿sí o no, chicos? Perfecto. Vamos a darle al del casco. Puede que sea más fuerte que el promedio. Muy bien. Vamos a poner otro lanzaguisante. Miren aquí. Este ya me estorbó un poquito. ¿Sí o no? Sí o no, ya me estorbó un poquito. Vamos a poner más lanzaguisante. Me encanta este juego, chicos. No saben cuánto me encanta. Me fascina, me fascina este juego. Está muy entretenido. Bien, puros, puros lanzaguisantes. Vamos a poner uno aquí. Para que no puedan avanzar más. Vamos. ¡Ay, no! No se te olvide agarrar el sol. A ver, ¿dónde tengo menos lanzaguisantes? Creo que en todos lados ya tengo dos. Entonces ya llegó el momento de hacer las hileras de tres. Muy bien. Ya tenemos suficiente sol. Eso sí, ¿eh? Suficiente sol en todos lados. Miren, voy a poner tres guisantes donde no haya algo que los bloquee. Una gran ola de zombies se aproxima. Muy bien. Estamos bien organizados, creo yo. Vamos, vamos. Vamos a poner este. Ok, vamos a poner aquí otra hilera. De que tenemos sol, tenemos mucho sol. Eso sí, ¿eh? Muy bien. No puedo poner más. Perfecto. ¿Cómo van, chicos? Dice, consejo. Un zombie camina tres casillas antes de que un lanzaguisante le gane. Así que por el guisante unas cuatro casillas de distancia de un zombie normal. El caracubo o caracono es aún más distancia. Ah, muy bien. Muy buen tip. Muchas gracias, Jorge. ¿Cómo está? Horda. ¿Dije hola? Ah, es que wave significa hola. Y creo que en español lo tradujeron como horda, ¿verdad? Ah, interesante. ¿Cómo están, chicos? Dice, has obtenido una pala. Shovel es pala. Dice, vamos a cavar una planta para... Ah, dice, te permite desplantar, digamos, una planta para hacer espacio para otra planta. O sea, en otras palabras, te permite retractarte de lo que ya hiciste. Saludos, vecino. Mi nombre es Crazy Dave. Pero puedes llamarme Crazy Dave. Escucha, tengo una sorpresa para ti. Pero primero necesito que liberes un poco mi jardín. Usa tu pala y... ¿Cómo se dice? Desentierra esas plantas. Vamos, que comience el... ¿Cómo se dice? El paleo. Posiciona el cursor sobre la planta que quieres desenterrar a desenterrar. Y presiona círculo y mantén círculo para desenterrar. Ahí está. Perfecto. No nos cobran nada. Así desenterramos. Perfecto. Era la palabra que no me llegaba a la cabeza. Muy bien. Ahora aquí viene la sorpresa. Vamos a jugar boliche. Toma esta nuez pared. ¿Por qué pondrías una en tus manos? Porque estoy loco. Por eso la pongo en mi mano. Ahora vamos. Juguemos boliche para que gane. Algo así dice. Muy bien. Entonces lo que yo tengo que hacer es poner... Bueno, dependiendo de cómo vayan saliendo, ¿no? ¿Cómo lo hago? Ah, tengo que ponerlos de este lado. Ah, ya entendí. Ok, vamos a poner más. Muy bien. Ah, puedo elegir cuál es. Perfecto. Muy bien. Ah, perfecto. Ya me queda más claro. Podemos ir guardando que las demás... Las rojitas creo que son más fuertes, ¿no? Entonces... Ah, esas incluso explotan. Pues sí, es mejor conservar esas y jugarlas después. Miren aquí, por ejemplo. Aquí sí queda usar la roja para que explote también al de arriba. Perfecto. Ya no me acordaba de todos los tipos de juegos, la verdad. A ver, vamos a poner este aquí. Este acá. Ah, ya empiezan a llegar varios. Oigan, este juego, qué padre. Aparte del juego normal, te daba muchos minijuegos como este de... De jugar con... Como boliche y todo eso. De verdad que qué genial juego era, ¿eh? Bueno, todavía es. Vamos a esperar. A ver si nos da chance de... A ver, vamos a lanzar esta roja. Ah, no deshizo a este. Bueno. A ver, hasta acá abajo. Vamos a darle a este. Ah, nada más le dio a uno. Ok. Oh, oh. Se me empiezan a acabar las... Las... Las nueces. ¡No! Oh, 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 oh. Tengo que planear mejor cuáles van a ser mis movimientos, chicos. ¡Oh, no, tonto! Lo lancé por en medio. ¡Qué bobo! A ver, vamos a darle... Ah, este de abajo. Yo creo que este va a ser el más peligroso. Muy bien. Oh, 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 oh. Ya estoy en peligro, chicos. Ya estoy en mucho peligro. Este le tienes que pegar dos veces. Ya, ya, ya. La última, la última. Toma. No sé. Ni tenía nada y lo lanzó luego, luego. Muy bien, muy bien. Aquí viene lo último. Aquí viene lo último. Vamos a lanzarle aquí. Para que exploten muchos. Bien. Vamos ahora aquí a este. Miren, es más. Vamos a lanzar esta. Perfecto. Bien logrado, chicos. Nice. Ah, ya nos dieron esto. Esta es la que les digo que sí es como una mina. Esta sí explota. Tiene como una antenita allá arriba. Son nueces, dice este Adriel. Ah, ok. Dice, hay que invocar a David para ayudar en el servidor. Dice, obtuviste una nueva planta. Se llama mina patata. Explota al contacto. Pero toma un tiempo para armarse. Entonces, la tienes que poner con mucho tiempo de anticipación. Porque si no, no va a explotar a tiempo. Pero esas conviene mucho tenerlas después de las nueces. En mi opinión. Primero hay que empezar con un poquito de girasoles. Y después empezar a defendernos. De inmediato. De inmediato. Ahí está. Segundo girasol. Es buena idea siempre estar atentos de dónde están cayendo los girasoles. Y dónde vas a poner el siguiente. Ya cuando tengas un par. Por supuesto que empiezas a poner un par de... A ver, vamos a poner este aquí. Empiezas a poner más girasoles y más lanzaguisantes, ¿no? A ver, aquí está. Vamos a poner más y más girasoles. Aunque se acabe en esa pequeña primer nes. No importa. Ya podemos ir poniendo el primer lanzaguisantes, de hecho. Que caiga uno más de sol. Y comenzamos. Ahí está. Ya para que empiece a desvivir al zombie. Si no, nos vamos a tardar años. A ver, ahí está. O más bien, o tal vez no años, sino que nos empieza a atacar ahora él a nosotros. ¿Cierto? A ver. Segundo lanzaguisantes o me espero. Yo creo que me voy a esperar. Miren, ya salió para lanzaguisantes. Perfecto. Vamos a ponerlo aquí. Yo creo que sí lo alcanza a desvivir todavía, ¿no? Con lo que me comentaron, yo creo que sí todavía alcanza, ¿no? Vamos, vamos, vamos. Oh, oh. Parece ser que no. Parece ser que no. Parece ser que no. Está en mucho peligro. Está en mucho peligro. Está en mucho peligro. Ah, sí lo desvivió. Perfecto. Muy bien. Vamos a poner más girasoles. Hay que estar muy atento a los girasoles que podemos poner. Aquí está uno. Vamos a ponerle aquí. ¿Sí se puede todavía? Perfecto. Todavía alcanzó. Vamos a ver si podemos poner un girasol más. Y después ya lanzaguisantes. Porque ahí donde se están comiendo la nuez no hay lanzaguisantes. Hay que ponerlo para que vaya acabando con el zombi. Si no se va a acabar la nuez y ni le vamos a haber hecho nada. Aquí está. Ay, rápido. Agarra todas las lanzaguisantes en medio. Muy bien. Más lanzaguisantes. Ya no carga tan rápido, eh. Ahí está. Uno más. Perfecto. Y más girasoles. Perfecto. Creo que vamos bien. Aquí un lanzaguisantes más, tal vez. Ahí está. Y la nuececita vamos a ponerla. Yo creo que acá. Mira, acá. Hoy se la saltó. Pero no importa. Esa es parte del plan. Ahí está. Vamos a poner más girasoles. Ya tenemos más que suficientes, en mi opinión. Miren, vamos a poner estas cositas. Muy bien. Lanzaguisantes. ¿Algún otro lanzaguisante? Miren, vamos a ponerlo aquí. Ay, se tarda mucho también la mina en recargar. Vamos, chicos. Me dicen, Holy, si en lugar de poner Mario, deja tu like, pones nuez rodando. Estaría padre. Pero eso se tiene que planear con mucho tiempo, chicos. Y no lo edité. Pero está bonito. Recuerden dejar su like, chicos. Eso es lo importante. A ver, a ver. Vamos a poner esto aquí. Y a ver si podemos poner alguna otra mina. Vamos a poner la mina acá. Porque ahí es donde la nuez ya está más destruida. Vamos a poner más lanzaguisantes. No está de más. Que disparen lo más que se pueda. ¿Sí o no? La última oleada. Y vamos, chicos. Uy, el chico se va a explotar. Vamos, vamos, vamos. Todavía puedo hacer esto, es verdad. Ahí está. Uy, no, hombre. Este estuvo pero si facilito. Seguimos una nueva planta. Dice, obtuviste una nueva planta. La guisante de nieve o de hielo o algo así. De nieve. Dice, dispara. Guisantes congelados que hacen daño y alentizan al enemigo. Genial. Muy bien. Sí. Vamos, muchachitos. Sorrid, ¿cómo estás? Adiós, me voy a YouTube. Dice Sorrid. Perfecto. Que la papa explote para que dé un logro. Ay, oigan, qué tonto. Que la papa explote. ¿La papa puede explotar? Qué tonto. Me distraje y ni siquiera estaba plantando nada. Segundo, girasol. Vamos a jugar. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Concéntrate. Ahí está. Vamos a poner uno aquí. Para que no nos gaste tampoco mucho. Es más. No, vamos a esperarnos. Todavía podemos esperar. En lo que llega uno, ese se va a desvivir de golpe. A ver, aquí va uno. Ahí está. Agarramos ahorita el sol. Ahí viene. Perfecto. No hubo pérdida. Ni hasta ganamos tiempo. A ver. En lo que se deshacen de eso, yo voy plantando más girasoles. Y yo creo que llegó el momento de poner nuestro primer lanzaguisantes. Ahí está. Ahí está. Vamos a juntar un poquito de sol. Y aquí vamos a poner esto. Más girasoles. Más girasoles. Por supuesto que sí. Más solecito. Así se acabaron mucho. Pero esa no es, ¿eh? Ahí está. Aquí el lanzaguisantes para que lo empiece a destruir. Vamos muy bien, chicos. ¿No? ¿Qué opinan ustedes? Yo siento que vamos muy bien. Vamos a agarrar el soldecito. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Ahora sí el lanzaguisantes. Vamos a ponerlo. ¿De dónde van a salir los chicos? Ahí está. El último del girasol. No, no es cierto. No es el último. Falta una hilerita más. A ver, vamos a poner uno aquí. No, vamos a poner... Ay, no sé qué poner. Vamos a poner el lanzaguisantes. Más girasoles. Necesitamos muchos más. Vamos a dejar esto aquí. Y este aquí atrás de este. Ay, ahí es el único lugar donde no tenemos lanzaguisantes. Llegó el momento de poner. Ok, vamos a poner más girasoles. A ver, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Dispárenle a esos. Arriba no tenemos lanzaguisantes. Estamos perdidos y llegan por arriba. Hay que agarrar mucho sol. Bueno, aquí está. Vamos a poner lanzaguisantes. Aunque todavía no se necesitaba. No había nadie llegando por allá arriba. Es buena idea hacerlo, ¿no? Aquí vamos a poner otra. Ay, muy bien. Mucho sol. Eso es bueno. Es lo bueno de poner muchas cosas. Muchas, muchas cosas. Muchos girasoles. Ah, pues qué tonto. No estoy poniendo los nuevos. Ahí está. Los guisantes de hielo. Vamos, vamos, vamos. Vamos por una más de hielo. Vamos a ponerlos aquí en esta tercera fila. Los guisantes normales. Miren aquí. Y por lo pronto vamos poniendo esto también por acá. Para que vaya protegido. Tan pronto llegue alguno. Podemos irlos bloqueando. O sea, tan pronto se salte uno la nuez o se la coma. Este es a mina para detenerlo. ¿Sí o no, chicos? Es buena estrategia. Nada más me falta poner más azules. Y ya, ya estamos más que listos. No, es que ya está. Ni tengo que hacer nada, chicos. Así ya está muy fácil. Miren nada más. Uy, no. Es la combinación ganadora. Nada más aquí falta una mina acá arriba. Uy, ya ganamos, chicos. Ya lo único que tenemos que hacer es combinar. Ay, sí se saltó uno. Uy, ya, ya. Vamos a poner esto. Perfecto, sí, sí. Están de miedo, ¿eh? Pero sí nos preparamos bastante bien. Dice Holt, ¿te acuerdas cuál es la mejor planta? Híjole, no me acuerdo. Hay una que es como una papa o un chayote que salta y aplasta a unos. Es que lo padre no es una sola planta. Es como la combinación de todas. Todas somos un gran equipo. Claro que sí. Sí. Holt, ¿no te conviene poner papapum después de la nuez? Siento que sí me conviene. Siento que me da tiempo y desvive al poco que llegó a avanzar. Oh, oh. ¿Por qué está avanzando así? Ah, porque no hay papa aquí, ¿verdad? Vamos a poner la papa. Bueno, yo siempre he pensado que es una papa, pero es una nuez. Es una nuez. Es una nuez gigante. ¿Cómo puede ser tan grande una nuez, no? A ver, vamos a poner más lanzaguisantes. Porque creo que están atacando con todo, ¿eh? Ay, ahí están atacando mucho, 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 mucho. Vamos, chicos. Ah, ¿saben cuál también me gusta? La lechuguita. La lechuguita ataca muy bien. Me gusta mucho, pero a distancia. Obviamente, porque de cerca es muy peligroso que se acerquen tanto los zombies. Vamos muy bien, chicos, creo yo. También hay, ah, también conviene poner los fueguitos para que los lanzaguisantes o los guisantes que lanzan sean, este, más poderosos al ser de fuego. A ver, a ver, a ver. Creo que vamos muy bien, ¿eh? Bien, sí conviene ponerlo para que los que se salten la barda sean sorprendidos de inmediato. Bien, creo que está muy bien la estrategia que estamos usando. La verdad es que yo no tengo mucha variedad. Lo más probable es que vean esta estrategia a lo largo de todas las plantas contra zombies. ¿Saben qué? Esta es la planta que menos conozco. La que menos uso. Sí, sí está padre y todo, pero pues casi no la usé, la usaba yo. ¡Obtuviste una nueva planta! El chumper, o sea, el mordisco, es algo así. Desbora a un zombie completo. Pero es vulnerable mientras se está masticando. Muy bien, comprendo, comprendo, comprendo. Hay una seta que acaba hasta con tu lugar para plantar en donde lo pusiste. Ah, sí, ya ni me acuerdo. Miren, ahora ya me toca elegir plantas. Primero siempre el girasol, después el lanzaguisantes. Ándale, yo creo que así estamos perfectos. Perfecto, perfecto, vamos chicos. Oigan, ¿saben qué? Creo que voy muy bien y no me han dado ni un trofeo. ¿Por qué no me han dado ni un trofeo? Yo quiero mis trofeos, no. ¿Cómo estás, Gian, Jamir? ¿Cómo estás? Me sorprende que de dos regresaran. Fue épico. ¿Cómo le dé a los enemigos? Ah, muchas gracias. ¿Cómo estás? Bienvenido al canal. Mauro dice... Gian, ¿cómo te pareció el regreso de Red and Blue en Block Tales? No sé de qué hablen, chicos. Bienvenidos, por cierto, a los nuevos chicos. Muchas gracias. Sean bienvenidos todos y cada uno. A ver, vamos a... Vamos a empezar a poner lanzaguisantes. ¡No! ¡Tonto! ¡Me equivoqué! Quería poner lanzaguisantes. Y acabé poniendo un girasol. ¡Qué bobo! Pero bueno, vamos a poner más girasoles. Porque mientras más, mejor. En especial ahorita que ya están avanzando muy rápido. No, no, no. No, no, no. Creo que lo arruiné, ¿eh? Lo estoy arruinando muy feo. Lo estoy arruinando muy mal. ¡Ay, no! Lo estoy haciendo muy mal, chicos. Más girasoles, más girasoles, más girasoles. Así lo alcanzaron a desvivir. ¡Qué bueno! Ok, miren. Aquí vamos a ponerle esto para que dejen de avanzar. Y más girasoles, más. Es lo que me pone nervioso no tener suficientes girasoles. A ver, vamos a agarrar acá el solecito para que ya podamos plantar más. Ok. Aquí, miren. Tan pronto acaben con la nuez. Ya tienen unas pequeñas sorpresitas esperándolos. ¡Claro que sí! A ver. Y vamos también a poner los lanzaguisantes. Porque si no, vamos a estar en muchos problemas. Ahí está. El problema es que en estos dos me equivoqué. Los puse donde no debería. Pero bueno. Vamos. Lanzaguisantes. Acomoda bien los lanzaguisantes. Ay, aquí debería de haberlo puesto mucho antes. Pero bueno. Ahí está. Lanzaguisantes aquí. Porque si no, ese se está comiendo la nuez. Pero no hay nada que lo esté atacando. También aquí. Muy bien. Muy bien. Ya con suficientes de girasoles. Ya tenemos todo solucionado, chicos. Nada más es cosa que se empiecen a regenerar todos. Oh, no, 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 no. Ahí está. Perfecto. Estoy nervioso porque ya ahora sí ya empieza el ataque. El ataque serio. Ahí está. Muy bien. Vamos a poner más. Y más. Y más. También me conviene ya empezar a poner de estos congeladores. Ay, no, no. Dejame ponerlo tan real. Bueno, ya ni modo. A ver, acá abajo. Ay, ching. Ya me equivoqué un poquillo, ¿eh? Oh, oh. Ya empieza a haber mucho caos. Ya empieza a haber mucho caos. Ok, ok, ok. Sí, alcanzamos a sobrevivir todavía. Ahí está. Creo que ahí, en la fila segunda de arriba para abajo, es donde más feo me quedó todo. Ahí está. Oh, oh. Aquí es donde más caos puede llegar a haber. Vamos a poner esto. ¡Ay, sí! ¡Oh, la desperdicié! Chihuahua. Bueno. Se acerca una masiva de zombies, chicos. Ok, vamos a ponerle sus respectivas minas después de las nueces. Ya empieza a haber muchísimo más caos, definitivamente. Muchísimo más. Ah, ya no sale sol. Ahorita no hay nadie produciendo. De repente se juntan y de repente dejan de existir. Esta plantita también creo que casi nunca la usaba, ¿eh? Lanza de a dos, pero creo que nunca la usaba yo. Dice, obtuviste una nueva planta. Dispara dos guisantes al mismo tiempo. Muy bien. Peta cereza desperdiciada. Sí, la desperdicié. Sí, la desperdicié. Una gran disculpa. Vamos, me da mucha nostalgia esta versión de plantas contra zombies, dice este Don. Yo nunca jugué la versión de Play, pero me gusta mucho, este, ya saben, la del celular. No, no es cierto. ¿Cómo la quito? ¿Cómo la quito? Ay, ¿cómo quito? ¿No puedo quitarla? No, no, no. Ah, ya vi. Ah, ya vi, ya vi, ya vi, ya vi. Este, quiero esta, 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 esta. Y ya, no, no me interesa la de dos lanzaguisantes. ¿Debería? Ay, ya sé. No, es mucho, es mucho. Siento que así. Sí, como me acomodé, creo que está bien. Vamos a comenzar así. Vamos, vamos, vamos. Vamos, empezamos plantando de inmediato el girasol. Dice Eduardo. Hubla, hace una combinación de esa planta. Hace una combinación de esa planta con hielaguisantes, dice. Y el lanzaguisantes normal perfecta. Sí, siento que es una excelente combinación, chicos. Siento que tienen mucha razón. El problema es que ahorita creo que con lo que tengo es suficiente. Creo, creo. Entonces, me enfocaré más en los lanzaguisantes normales y ya después combinados. Yo creo que también depende del reto que se vaya viniendo, ¿no? Vamos a poner una más aquí. Ya salió esa. Un lanzaguisantes. Ahorita tan pronto salga. Ahí está. Mira, lanzaguisantes acá. Ah, no, ¿sabes qué? Mejor acá. Ahí está. Perfecto. Muy bien. Más girasoles. Muy bien. Ok. Ahí está. Más girasoles, repito. Ya estaban comiendo, ¿eh? Me falta aquí un lanzaguisantes para que lo vaya desviviendo al que está comiéndose la nuez. Esta es mi estrategia, chicos. Les dije, se va a repetir mucho. Esto es lo que yo siempre hago. Girasoles. Este. Lanzaguisantes. Y las nueces hasta enfrente. Ok. Esto todavía no está listo. Vamos a poner esto acá por si las dudas. Ok. Ahí necesitan más lanzaguisantes, ¿eh? Oh, oh. Aquí no hay nada. Oh, oh. Este de abajo no sé si va a poder solito, ¿eh? No creo que no. Vamos a ayudarlo. Vamos a ayudarlo. Necesitaba ayuda definitivamente. A ver, vamos a poner esta cosita por acá. No sé si todavía alcanza. Creo que sí alcanza. Creo que puse mal la mina. Pero bueno, ya no importa. Ahora sí, ya tenemos suficientes lanzaguisantes. Creo. Creo. Faltan arriba, pero ahí vamos. La planta te la dan ese nivel deriva de papel, si no me equivoco. Dicen, ¿a poco sí? Ay, no sé, no sé, no sé, no sé. Esta no va a alcanzar. No, no la alcanzó. Chin, 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 chin. Híjole, no alcanzó, no alcanzó. Ya empieza a ponerse difícil todo, chicos. Ah, sí lo desvivieron. Qué bueno. Ahí está. El chiste también es congelarlos para que no avancen tan rápido. Oh, oh. Aquí viene una oleada. Una oleada grande, chicos. Ay, luego, luego, avanzó. Estoy nervioso. Vamos, vamos, vamos. Ya no quedó simétrico, pero ya ni modo. Ya, de que tenemos muchos soles, eso sí. Muchos, muchos soles. Creo que vamos bien, ¿no, chicos? ¿Qué opinan ustedes? Creo que sí vamos bien. Tal vez para ustedes debí usar una organización diferente, pero creo que no vamos mal. No, se va a comer al chiquilín. Se va a comer a la mina. La mina se lo comió a él. ¿Saben qué? Este lo voy a quitar. Y voy a poner este. Muy bien. Buen cambio. Refrescamos lo que teníamos. Muy bien. Uy, no, chicos, estamos súper bien protegidos. ¿Ya llenamos todo el jardín? Voy a poner un girasol acá a ver si me dan un trofeo por tener todo lleno. No, no me dieron ningún trofeo. Pero bueno, no perdimos nada. A ver, ni siquiera he visto cuáles son los trofeos del Plantas contra Zombies, ¿eh? Que eso me recuerda que no tuvimos todos los trofeos del Five Nights at Freddy's. Pero es que están difíciles unos. Entonces, no digo que no, solo no ahorita. Después los vamos a conseguir. Claro que sí. ¡Good el directo! Solo le falta la simetría como dice el Rodri. Dice Guillén Hamir. Es lo que le falta. Una disculpita. Fueron los nervios. El caos que se sentía. A ver. Miren, pero todo está tranquilo. Todo está tranquilito. Aquí ya entraron. ¿Saben qué? Voy a quitar esta. Voy a poner una nueva. No podrás entrar. Muy bien. Ya con eso. Estamos más que con la victoria, chicos. Ya está. La puedo cantar. Puedo cantar la victoria. Oh, perfecto. Una cartita. Ya no me acordaba de esto de las cartitas. Ya no me acordaba de eso para nada. Dice... Lo... Nosotros estamos a punto de lanzar un ataque con todo lo que tenemos a tu casa. Sinceramente, los zombies. No me salió tan bonita la voz, pero es que así hablan los zombies. Ah, ok. Es otro minijuego. Genial. A ver, entonces, vamos a poner esto. Yo creo aquí. Este de congelar aquí. Tengo que poner un lanzaguisantes por aquí. Vamos a poner todo un poquito a lo loco, chicos. Este de doble. Yo creo que acá arriba... ¿Acá arriba o me espero un ratito? Yo creo que este lo voy a poner por acá. El de doble. Yo creo que ya se merece uno por acá. Aquí está uno de doble. Y aquí uno simple. Ya con esto estamos empezando. No está simétrico. Lo siento. Pero ya con esto empezamos más o menos a defendernos. Ahí está. Y como siempre, yo pongo mi mina después de la nuestra. Otra no necesita por acá. Vamos a poner esta acá para que le sigan disparando al del casco. Ese es el que más trabajo puede costar. Este está solito. Entonces también vamos a ponerle un lanzaguisantes a estos dos que están solitos. Porque sí están trabajando bien. Pero tenemos que hacer que trabajen incluso mejor. Ahí está. Más lanzaguisantes. A este de abajo no. Este sí tiene suficientes. Muy bien. Ya tenemos dos heresitas. Pero lo bueno es no usarlas. Sí o no. Hagan Mod Corruption de Hold and Friday Night Funkin. Nunca he jugado ese juego, chicos. La verdad. Nunca. Más lanzaguisantes. Y aquí donde está un poco solo. Ahí conviene poner los lanzaguisantes dobles. Vamos a poner un poco de bloqueo. Uy. Tenemos muchos lanzaguisantes dobles. Todo está acomodándose muy bien, de hecho. Aquí podemos poner el del congelado. Aquí ponemos esta pequeña nuez. Tenemos muchas de la cereza. Esto significa que vamos muy, muy, muy bien. Estos dos lados tienen su WS por su lado. Tenemos una nuez. Y atrás quito su mina. Igual y atrás de la mina. Esta. Vamos a quitar este. Y ponemos uno nuevo. ¡Wow! Sí, ¿no? Sí me detuvo la mina. ¿Ven? Eso ayuda. Ayuda a que no avancen más. No, chicos. Vamos súper bien. No. Es que aparte está fácil cuando no tienes que juntar los solecitos. ¿Sí o no? Miren, ya tenemos también muchos de las papitas o de las nueces. Yo insisto en que son papitas, pero no. Ya después se va poniendo más y más difícil. Ustedes saben que sí, chicos. ¿Sí o no? Miren nada más el caos. Por eso cuando empiezo el juego, se ve en la escena así toda el caos. La simetría se fue. De sabático. Definitivamente, chicos. Lo lamento. Ay, aquí como que ya se me fue mucho, mucho la simetría, como dicen. Lo importante es ganar, ¿sí o no, muchachitos? A ver, aquí vamos a poner otra de una mina. Vamos, vamos bien, ¿no? Lo importante es ganar y ahora después se va a poner más difícil. Ahí está. Deténganlo, deténganlo. Ok, un poquito podría poner ya una. Ahí está. Ah, ya vieron. Vamos a poner esta de vuelta. Oigan, yo pensé que iba a haber menos zombies. Hay demasiados, demasiados zombies. Ya voy a poner donde caigan los estos. Ahí está. No, 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 no. Se están comiendo a la plantita que acabo de poner. Oigan, no pensé que fuera a haber tantos. No pensé que fuera a haber tantos. Se empieza a hacer todo un caos, chicos. Bien, 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 bien. Ay, no manches. No, apenas viene la horda difícil. No. Ya estoy nervioso. No, te pases. Ahora sí se vienen los difíciles, chicos. No, ahora ya siguen las misiones de noche. Esas son las que no me encantan. Están difíciles. Y pues son totalmente diferentes. Las padres son las del día. Y también las de los nenufares. Lo del agua y todo eso. Dice, obtuviste una nueva planta. El Puff Shroom. Este, como el honguito que hace puff. Que lanza como fu. Así como airecito. Y se dispara un esporas de corto alcance al enemigo. Perfecto. Pero ¿saben qué, chicos? Vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos a leer qué nos dice este... Crazy. Y a ver qué dice. Esos zombies no te dejarán en paz. Te darás cuenta que peleando zombies en la noche es diferente que pelear en el día. Para empezar, no obtendrás ningún sol que cae del cielo. Todavía puedes obtener sol de las... De los girasoles. Si tienes suficiente. Y suerte para ti. Tienes bastantes honguitos. Planta tantos como puedas. Y estarás bien. No, no, chicos. Estas sí ya se me hacen difíciles. Como dije. Lo de la noche lo vamos a dejar para la siguiente sesión. Hasta aquí lo vamos a dejar. Muchísimas gracias a los que vieron este videíto. Sí. A esta nueva serie de plantas contra zombies. Nos vemos en la siguiente. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bye, 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 bye. Sí. 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 No, 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 no ¡Gracias!